¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventure of Link. Ya estamos en el palacio de la isla y aquí nos espera ese estalfo, el cual, el estalfo rojo, el cual. Y la hemos derrotado y ahora pasamos por acá. Hay un bot por aquí. Bueno. ¡Uy! Dos de un solo tiro. ¡Qué crack! ¡Ven! ¡Wow! Y cayó. ¡Y listo! Bueno, antes de que... Bueno, hemos cogido la llave involuntariamente. ¡Ups! Hemos perdido. Ahorita vuelvo. Ya hemos regresado. Ya estamos frente al... Al nudillo de hierro. Al nudillo de hierro. Y... Bueno. Bueno, este nudillo de hierro sí que... Sí que es bastante... Duro de... Duro. Duro de matar. Bueno. Prefirió suicidarse a darme experiencia o magia o lo que sea. Bueno. Al final cayó al lava Al vacío En otras palabras Y aquí viene otro nudo de hierro Y listo Los hemos derrotado Bueno Sabía que había uno peor Bueno Así sería imposible de vencer Y listo Y alcanzamos a coger la balsa Bueno No hemos podido derrotar al nudillos de hierro Pero Hemos conseguido la balsa Al fin y al cabo Ahorita vuelvo Y ya volvemos a esta zona Ya estamos Super un tram Porque estoy en el ascenso Y no Donde me enfrenté al Ferrus Digo al nudillo de hierro Bueno En fin Ambos son igual de tochos Ferrus o nudillos de hierro Ambos son iguales Son enemigos igual de tochos Pero Los Los nudillos A veces me pregunto A veces A veces me pregunto Por qué se llaman nudillos de hierro Si son Si tienen espadas Si atacan con espadas Si no con puños Quien sabe Quien sabe Quien sabe Por qué se les llaman Así Ahí necesito una llave Ya sean Ferrus o nudillos de hierro Igual pegan duro Y aquí nos encontramos Con estos Bueno Da igual Pero quiero explorar Un poco más Me puede la curiosidad Me puede Y No hay nada Total De lo que me sirvió De lo que me sirvió Es para Para perder una vida No pasa nada Uy Esto es por cerca Y listo Lo hemos cargado Y vamos a Ahora si Al ascensor Ya conseguimos La llave Que necesitamos Y vámonos Bueno Esos Están todos Rojos A diferencia De los azules No saltan Salto Y Experiencia rica Aunque total Igual Si pierdo Si me encanta Game over No No quisiera ser Persimista Pero si me encanta Game over No Ya no es posible Avanzar Por acá Esto es un laberinto Mire por donde se mire Vamos abajo Lo menos que todo Prefiero enfrentarme a los rojos Que a los Que los Nullos de hierro Azules Total Prefiero enfrentarme a los rojos Que al menos Atacan de cerca Y así puedo Asentarle un golpe Como Así como Él Me asesta Un golpe Bueno Uy Dos bolsas Genial Hemos logrado pasar De aquí Y ahora Llegó el momento De Usar el salto Sé que estoy gastando La magia Poquito a poquito Pero también sé Que es para evitar Que Encontre El Encuentro Con esos Con esos Nullos de hierro Perfecto Llegó el momento De pelear Perfecto Hemos logrado Derrotar A este Ferrus Digo Nullos de hierro Y listo Y llegó el momento De enfrentarme Al jefe Uy Que rápido Bueno Es que está montado A caballo Que rápido Que rápido Y listo Esperamos Esto va a ser Ups Bueno Le di el caballo En lugar de De al De al Armadu Al caballero Perfecto Recibimos Le hacemos Daño En realidad Eso es un Nullos de hierro Ups Falle 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 mi golpe Bueno No siempre Puedo Acestarle Ahora si Si logra Acestarle Bueno Es cuestión De calcular Oh oh Tenía que ser Un nullo De hierro Pero bueno Ahorita vuelvo Ya Y ya estamos En La batalla Contra el jefe Puede que no se vea Pero Ups Creo que Se me pasó Bueno No pasa nada Llegó el momento De enfrentarme Bueno No le alcancé A atinarle Esa vez Si Listo Otro golpe Uy Otro Le di el caballo Y no al Ginete Aunque es raro Ese caballo Parece no tener Patas Parece como Estuviera Flotando Toma Ya le bajamos Ya le bajamos Tres barras De vida Bueno Ni que Le logramos Asestar Y esperamos Ya tenemos Ya tiene Uy Creo que me equivoqué Y listo Llegó el momento De Uy Pareci como Estuvieramos jugando Estamos rebotando Bueno Nunca bajará El escudo Llegó el momento Del Del Y listo Es curioso Es curioso Que el jefe Sea Un Nullos De hierro Bueno Nullos De hierro O ferrus Como dije Antes Pega Bien fuerte Bueno Bueno Volvió a su Otra fase Bueno Volvió a su fase Ginete Toma El truco Es Evitar Que te La cime Listo Toma Toma Ya Esperamos Ups Otra vez Fallé Y Otra vez Fallé Toma Me Me moví Un poco Pero No pasa Nada Es cuestión De paciencia De pillarle El timing Ahora Bueno Y listo Llegó el momento De enfrentarme De enfrentarme A ese Ferrus Digo Nullos De hierro Bueno Llegó Llegó el momento De enfrentarme Al Otro A ese Uno Y yo Un Ese jefe Si que es bastante Duro De matar Uy Uy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y finalmente lo derrotamos. Gracias por ver el video. Pero lo hemos logrado y hemos colocado la gema. Y no solo esto, sino que también mejoramos la vida. Y ahora, el siguiente que vamos a mejorar es el ataque. ¿Qué? ¿Serio? Wow, qué bug. Bueno. No voy a despedirme en medio de un montón de misiles o algo por el estilo. No sé si esto es un bug, pero... Qué extraño. No. 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 despedirme y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se desolvide activar la campanita antes de este me va a enviarles saludos a daniela gamer carla velasquez el gamer bastrapo miguel ángel gamer clásico daru rpg el uso x historias de terror con hongo willy matsu y un gamer tema jokata storm y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego